En Nicaragua, compilarán poemas musicalizados de Rubén Darío. En México, dan luz verde a la construcción de un arrecife artificial en aguas de Baja California. ¿Cuál es la conexión entre educación y desarrollo en América Latina? Un estudio realizado por especialistas tiene la respuesta. Y además, hoy toca turno a nuestra sección de reportaje, con un tema que estamos seguros será de su agrado. Reciban un saludo de parte del equipo de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por acompañarnos. Durante los próximos 15 minutos, les vamos a presentar lo más importante de la educación, la ciencia y la cultura en Tiberamérica. Iniciamos. Rubén Darío es una de las figuras más trascendentales de la literatura hispanoamericana. Y en Nicaragua, se anuncia un interesante proyecto que reunirá su obra poética musicalizada. Estos son los detalles. El Foro Nicaragüense de Cultura dio a conocer que realizará una investigación para compilar los poemas musicalizados del poeta Rubén Darío con motivo del centenario de su fallecimiento, que se cumplirá el 6 de febrero de 2016. El objetivo que se ha planteado es lograr una producción con al menos 12 poemas musicalizados de Darío, cuya obra es considerada universal. Sabemos de material de Darío musicalizado existente en Nicaragua, Chile, Canadá y México, y estamos haciendo los contactos necesarios para compilar estos versos dispersos en un solo maletín musical. Explicó al presidente del foro, Cairo Amador, uno de los artistas que se considera como el que más poemas de Rubén Darío ha musicalizado, es Ofilio Picón. E igualmente lo han hecho Otto de la Rocha y los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Especialistas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC desarrollaron una herramienta didáctica con tecnologías de información libres denominada ZFIS, para contribuir a la actualización pedagógica de los profesores de educación media de física y fomentar el interés de los estudiantes por dicha asignatura. ZFIS contiene glosario de términos, interrelación con otras ciencias y videos sobre un área específica de la física. La idea es que cada video esté acompañado de su respectivo componente teórico y se refuerce la interdisciplinariedad. Uno de los entornos naturales más importantes que tenemos en México para el estudio marino se encuentra en Baja California. Y ya está en marcha un proyecto que tiene que ver con este tema. Expertos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, hicieron saber que la zona de Bahía El Descanso, en el sur de Tijuana, es apta para la creación de una recife artificial dentro del Parque Submarino Rosarito, que promoverá la conservación y turismo en playas de la entidad al noroeste del país. Se prevé que en el área de la recife haya un espacio para investigaciones de ecología marina, oceanografía biológica a futuro, un parque submarino, un plan de manejo del medio marino que apoya el funcionamiento y seguridad del mismo. El proyecto implica el hundimiento de varios barcos, por lo que es importante establecer el impacto submarino que cubrirá profundidades de entre 20 y 30 metros, así como contemplar los espacios menos profundos para buceo con snorkel y el establecimiento de un museo en tierra vinculado con el arrecife artificial. El doctor Luis Gustavo Álvarez Sánchez, titular de la investigación del CICESE, explica que hasta ahora se han estudiado las condiciones de otoño respecto a la profundidad, pendientes y sedimentos del fondo, energía del oleaje, corrientes en la columna del agua, temperatura del agua y distribución de fondo no rocoso, lo cual es necesario para determinar la estabilidad de los barcos que serán hundidos. El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec realizó como parte de un proyecto de conservación la restauración del pañuelo mortuorio del conquistador español Hernán Cortés. Se trata de un lienzo de lino blanco y encaje de seda negra del siglo XVIII, un primer dictamen de la tela reveló un deterioro mayor en el centro debido al contacto con los huesos, por lo que se sometió a una limpieza especial en tanto que el encaje negro se restauró aparte. El trabajo fue realizado por especialistas mexicanos, señaló el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, INAH. Hoy en nuestra sección de entrevista tendremos una interesante plática sobre el arte digital. ¡Vamos a verla! Hoy en Horizonte Iberoamericano tenemos la visita de Martín Rivera, músico y artista digital, quien nos hablará acerca de su experiencia profesional, del potencial de las tecnologías digitales aplicadas con fines artísticos y además de los proyectos educativos en los que está involucrado actualmente. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer. Antes que nada, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Cuántos años llevas dedicado al arte digital? Llevo aproximadamente unos ocho años trabajando con medios digitales, desde la parte del audio y unos aproximadamente cinco años trabajando en la parte visual. ¿Cuál es tu concepto de arte digital? Bueno, el arte digital se refiere a procesos artísticos en soportes digitales. Un sistema digital básicamente se refiere a cualquier proceso de convertir colores, convertir sonidos, convertir formas, posiciones, convertir gestos, al reino de lo digital, al reino de los dígitos. En tu sitio web hablas acerca de que tu objetivo es generar sinestesia multimedia. ¿A qué te refieres? La naturaleza del medio digital, como comentaba, es que hay una traducción, hay una traducción a dígitos. Esto permite hacer analogías, permite hacer una analogía entre sonido y formas, sonido y colores, gestos y texto, por lo cual pasar de un mundo a otro, de un sentido a otro es relativamente fácil, o el medio lo permite. Entonces, la sinestesia se refiere a un proceso de hacer una relación entre sentidos. ¿Cómo te surgió la idea de conjugar el arte digital y la música? Bueno, mi formación fue a partir de la música y la ingeniería de sonido. Esto porque siempre me interesó el sonido como tal, ¿no? O sea, cuáles eran las características del sonido, cuáles eran las propiedades, cuáles eran las posibilidades de comunicación del sonido. La música es una posibilidad muy grande y muy importante, pero hay otras, como el arte sonoro y pues muchas variaciones, ¿no? Lo que sucede fue que cuando me empiezo a meter a la parte de programación, encuentro que se pueden hacer o se pueden tomar gestos en el sonido, gestos en la música y se pueden llevar a partes visuales, ¿no? Se pueden llevar al mundo de lo visual. ¿Cuáles son los espacios idóneos para difundir este tipo de proyectos? Definitivamente Internet es uno de los espacios más interesantes. Una vez más, Internet como tal es un ámbito que tiene sus propias características, tiene sus propias posibilidades, sus propias restricciones. Y eso permite que de alguna manera tú puedas trabajar en un espacio muy siu generis, ¿no? Al menos para mi generación se me hace un espacio idóneo para poder transmitir, para poder difundir un arte nuevo. ¿Por qué no nos platicas acerca de tus proyectos? Actualmente estoy trabajando con un ensamble de músicos que se llama Uno Más, es un dueto, es batería y piano, y yo estoy trabajando la parte visual. Lo que se me hace interesante de este proyecto es que podríamos considerar que es una banda de jazz, tiene los elementos de música de jazz, hay improvisación, hay composición, hay interactividad entre los músicos, hay interacción, hay comunicación en tiempo real, y la parte visual responde a eso, ¿no? O sea, creamos una serie de visuales que responden a los gestos musicales. Entonces, si el pianista empieza a desarrollar ideas melódicas en el piano, la parte visual responde a eso. Si el baterista empieza a tocar con más intensidad, o empieza a generar ideas musicales, los visuales responden a eso. ¿Hay algo más que quieras agregar? Bueno, yo creo que en México esta idea del arte digital va en ascenso. Las instituciones de arte, las instituciones de tecnología, poco a poco se están dando cuenta de las posibilidades de este tipo de medios. Se le están dando más y más espacios para presentaciones, para exposiciones. Entonces, de alguna manera creo que vale la pena seguirle el pulso a este nuevo movimiento que existe. Y por otro lado, creo que sería de mucho valor que las instituciones educativas pensaran en estas herramientas como herramientas didácticas. Yo me di cuenta que trabajar con este tipo de medios, de alguna manera, permite pensar diferente. Porque de alguna manera te obliga a conjuntar la parte racional con la parte intuitiva, la parte artística con la parte ingeniería. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Cuál es la relación entre educación y desarrollo en América Latina? Esta es la pregunta que los especialistas tratan de responder a través de un estudio que nos presenta la siguiente nota. El portal de datos abiertos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicó recientemente la infografía Números para el Desarrollo, la cual revela la conexión que hay entre el nivel y calidad de educación y el desarrollo social en América Latina y el Caribe. Según la investigación, los países con más personas que han completado la educación secundaria, como Chile, Perú y Argentina, tienen un índice de clase alta superior y un nivel de pobreza inferior, opuestamente a lo que ocurre en naciones como Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Estudios elaborados por organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, o el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, revelan que si el progreso de los países mejor calificados en Latinoamérica continúa a este ritmo, se necesitarían más de 10 años para alcanzar la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, por lo que los especialistas opinan que la educación debe ser el elemento clave en torno al cual se definan las políticas de desarrollo para lograr avances que beneficien a toda la población. Uno de los grandes intérpretes de la música popular en Latinoamérica fue el ecuatoriano Olimpo Cárdenas, quien también fue conocido con el sobrenombre de Luis Señor de América. Nacido en 1923 en Vinces, Ecuador, Olimpo Cárdenas fue uno de los cantantes que más difusión hizo de la música latinoamericana. Fue intérprete de boleros, valses, pasillos, tangos y yaravís. Después de erradicar un tiempo en Colombia, se trasladó a México, donde consolidó su carrera durante los años 60's, abriendo el mercado internacional a otros intérpretes ecuatorianos. En la siguiente década, Olimpo Cárdenas regresa a Colombia donde decide permanecer hasta su fallecimiento en 1991. Los especialistas consideran que la vigencia que tienen las canciones interpretadas por Olimpo Cárdenas se debe a que están íntimamente ligadas a la tristeza y la nostalgia, emociones que no conocen de fronteras. En Argentina, un grupo de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, demostró que los relojes biológicos de plantas y humanos guardan grandes similitudes entre sí. Los científicos encontraron que los genes LSM, en particular LSM5, son básicos para el funcionamiento del reloj biológico de plantas y mamíferos, incluidos los seres humanos. Cuando estos genes se alteran, los relojes circadianos en ambos sistemas se hacen lentos y dan ritmos en procesos que se repiten cada 26 o 27 horas, en lugar de las clásicas 24 horas, explicó el investigador. Gracias a una serie de diversos factores, Esca América Latina cuenta hoy en día con importantes vestigios del arte rupestre. Uno de ellos es la Piedra de las Clavelinas, ubicado en Puerto Cabello, Venezuela. La Piedra de las Clavelinas Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Viridiana Montfort y Raúl Torres. Hasta la próxima.